Sí, la verdad que vinimos a jugar, a proponer, a traernos los tres puntos, como vamos a todas las canchas. Y bueno, yo creo que fuimos superior al rival, después bueno, el partido se divirtúa con la expulsión, mala expulsión, ¿no? Claramente del árbitro. Pero bueno, eso nos dio más fuerza para poder seguir y llevar el partido adelante. Sí, sí, obviamente que al Profe tenemos buenos jugadores, jugadores de jerarquía, jugadores que intentan jugar a la pelota bien, digamos, al buen fútbol. Y bueno, gracias a Dios se nos pudo dar, la verdad que pudimos lastimarlo a ellos, ellos también son un buen equipo, pero bueno, nos traemos los tres puntos para no ser una final muy importante. La idea era esa, ser intenso, como nos quedó un sabor amargo del clásico anterior con Liga de Puerto Viejo, que jugamos quizá mucho mejor que ahora, porque bueno, estábamos con los 11, este partido se divirtió un poco, pero yo creo que sí, la intensidad y después a la hora de jugar y ser profundo, también es importante para nosotros. Saludos para los salseros en el deporte, que siempre miro la sintonía de ellos y la verdad que van creciendo mucho y la verdad que me ponen muy contento porque son buena gente.